Saludos, estamos aquí con Nino Freestyle, donde él responderá las 13 preguntas más solicitadas por sus fanáticos. ¿Qué significa Dios para ti? Dios es la razón por la cual yo me siento seguro si salgo, dando rodillas a Tardo ya que no creo en resguardo. Dios, gracias por lo malo y por lo bueno, trato de pecar lo menos posible, porque tú ves todo lo que hacemos sin ti nada. Contigo todo, no soy cristiano, pero toda la noche oro. Si yo fallo te pido perdón, yo quisiera hacerlo a tu modo, pero al final siempre termino pecando y me incomodo. ¿Eres feliz? La felicidad es momentánea, así que soy feliz de vez en cuando. Por ejemplo, cuando estoy con mi familia disfrutando, nunca habrá felicidad completamente. Por eso yo disfruto cada momento que puedo con mi gente. Si mi familia es feliz, pues yo lo soy en cantidad, porque mi felicidad depende de su felicidad. En realidad yo aprendí que la vida es solo un juego, y ahora solamente trato de ser feliz cuando puedo. ¿Por qué no te vemos en tiradera con ningún exponente del movimiento? Ey, yo no tengo que tirarme con nadie, yo sé bien el nivel que asumo. Y estoy muy por encima, aunque a veces no lo presumo. Además, yo sé que tengo mucho peso cuando hablo. El día que tire será pa' que al otro se lo lleve el diablo. La guerra me entretiene, pero no me apasiona. Y yo no disfruto mucho, vi a alguien tirado en la lona. Tengo la mente pa' hacerlo como donde y cuando quiera. Pero mejor me conservo y nadie pierde su carrera. ¿Crees que el dinero hace perder la humildad? Mi humildad nadie me la cambia, con o sin dinero yo sigo igual. El que me conoce sabe, yo no tengo que abundar. Ni el dinero ni la fama me han cambiado todavía. Lo que en realidad cambió fue por mucho mi economía. Voy al barrio todavía, juego básquet todavía. Uso la guagua de noche, pero el motor en el día. Por más dinero que tenga siempre, yo voy a seguir así. Y si un día cambio mi actitud contigo, no va a ser por mí. ¿Qué opinas del amor? ¿Alguna vez te has enamorado? El amor es algo bonito, un sentimiento puro y verdadero. Mucho afecto, cariño, un sentimiento duradero. Amor es lo que doy, amor es lo que recibo. Amor, una de las razones por las cuales yo vivo y yo no me enamoro, no. Yo me afiso y lo doy todo. Yo y hago como un perro, yo me enamoro hasta solo. Difícil que eso pase, pero la que logra hacerlo puede pedir por su boca. Y si yo tengo, va a tenerlo. ¿Qué debe hacer un nuevo talento para destacarse? Debe ser lo original y dejar que su trabajo sea quien hable. Le insistir a una persona, no lo veo muy favorable. Yo cuando pedí ayuda, nunca me ayudaron. Yo hice música dura y poco a poco fui aceptado. No pierda la fe en sus sueños, suceda lo que suceda. Pero ten pendiente que no es todo el artista que llega. Ponga empeño, dedicación y esfuerzo en cada proyecto. Y adiós como su guía y sigue el camino correcto. ¿Qué opinas de la nueva medida del toque de queda? Un disparate total, eso de estar trancado no está funcionando. Pone más restricciones y los casos van aumentando. Estamos cansados de lo mismo, el bendito toque de queda. Como si después de la 8 el corona no se te pega. Dejen eso, que ya está bueno del proceso. Me agarran sin macarilla y di que me trancan por eso. Si me ven con mucha gente también me trancan por eso. Pero a la celda que voy me meten con 200 presos. ¿Cuál es tu más grande sueño? Mi sueño, a ver mi gente bien. Que tú el que me rodea salga adelante. Poder compartir con todo tipo de gente. Sin pensar en futuro disfrute el presente. Quiero ser gigante, quiero ser mundial. Llevar mi música a cualquier lugar. Dejarle un legado grande de mí. Que si muero hablen siempre de quien yo fui. ¿Qué le dirías al Nino de hace 5 años atrás? Bueno, yo le dijera que no pierde el enfoque en su carrera. Y que tampoco quisiera detenir a todo el que se fuera. Que no se lleve de pana y siga su camino fiel. Ya que esos mismos pana terminarían hablando de él. Que se cuide de la envidia. Que solo confíe en familia. Porque no quiere subir en todo aquel que con Nino lidia. Que no se confíe ni siquiera en el barrio que vive. Y que trate de aprender a dar solo lo que recibe. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Paso mucho tiempo en el barrio. Me gusta hablar todo yo de cualquier tema. Bebo lo que aparezca, si emborracha no hay problema. Siempre chilling en la mano derecha, empanada yuca. Y en la izquierda una manguera, no puede faltar la justa. A las 6 voy pa' la cancha, loco con el backboard. Me gusta eso más que cantan, que te suene un chinghablador. Mucho YouTube y Netflix pa' fortalecer el conocimiento. También mucho coro pa' darle banda al aburrimiento. ¿Qué opinas de las letras explícitas? Hay letras para cada momento. Y recuerden que el arte no se cohibe. Además, muchas veces uno hace lo que el público pide. Yo he hecho temas muy limpios. ¿Y saben cuál es el problema? Que los que más se han pegado dicen la palabra ocena. Existe la libre expresión y democracia. ¿O qué piensan? Echarle la culpa a la música por su desgracia sin falacia. Queremos que educar bien nuestros hijos. Ya que las letras explícitas siempre han existido. Si pudieras escoger un superpoder, ¿cuál sería? Yo, si tuviera un poder, me gustaría leer la mente. Así me diera cuenta lo que son puros y lo que me mienten. Así supiera cómo tratar con algunos que se disfrazan de pana y se pasean al lado de uno. Así supiera quién me engaña y quién de corazón me ama. Supiera quién me envidia y quién me hace coro por fama. Supiera cosas que quizá después me arrepintiera. Pero a veces es bueno saberlo aunque la verdad te duela. ¿Qué opinas de la muerte? ¿Le temes? Yo no tengo miedo a morirme. Total, pa' allá yo voy aunque no quiera. Solo quisiera hacer un par de cosas antes que me muera. Como por ejemplo, servir de inspiración a eso. Que quieren ser como yo y pasarán este gran proceso. Solo quiero ser feliz ya que si muero. Solo me llevaré lo que haya disfrutado pa'l cielo. No tengo miedo a morirme de repente. Yo tengo miedo a morirme y no poder dejar bien a mi gente. Estas fueron las 13 respuestas de Nino Freestyle. Les habla Victor Sabi, John Neon, Shekina Reality. 3-7 Music, Shows and Few.